Aquí termina el accidentado viaje de algunas tortugas que han acabado en aguas valencianas. Es la última de las sueltas de estos reptiles recuperados por la Fundación Oceanographic. Tortugas desorientadas, capturadas accidentalmente o crías procedentes de desobes en tierras inusuales. Esta por ejemplo apareció con burbujas de aire en sus órganos. En el Oceanographic se han tenido que inventar una cámara hiperbárica para salvarlas. Es parte del trabajo de este hospital para tortugas inesperadas. Estamos haciendo una estirometría. Sí, efectivamente. Estamos haciendo una prueba de funcionalidad respiratoria para ver en qué condición se encuentran los pulmones y en general la tortuga. Esta tortuga viene de un pescador que colaboran con nosotros entregando animales que se capturan accidentalmente. ¿Tortuga cómo se encuentra? Pues esta tortuga ya está bien porque ha sido sometida a un tratamiento hiperbárico. La tortuga cuando ahora mismo estamos haciendo un chequeo después de el evento de descompresión y ahora mismo la tortuga en principio está respondiendo con normalidad. La tortuga boba es una especie amenazada. Suele vivir en aguas tropicales y subtropicales. Tardan décadas en alcanzar su madurez reproductiva. Son expertas buceadoras. Sin embargo, cuando se topan con una situación estresante, como las redes de un barco, parece que ascienden bruscamente. Esto podría explicar que se encuentren tantas tortugas con síndrome de descompresión, embolias o neumonías. Ahí veréis las burbujas de gas en el flujo turbulento. ¿Veis que se ven como bolitas? Esa es la cámara cardíaca del atrio derecho. Se ven como puntitos blancos con el colatido. ¿Veis que salen? Porque la tortuga ha sucedido descompresión. Esa es la sangre que va saliendo ahora mismo por la aorta izquierda. Cien dos aortas. Es un corazón tricameral. Si se estresa debajo del agua, lo que sucede es que el pulmón se llena de sangre, o sea, bombea el corazón que tiene que ir muy despacito cuando bucean, empieza a latir más rápido por la liberación de adrenalina y el pulmón se llena de sangre y solubiliza mucho más nitrógeno que tiene acumulado. Esta es la guardería de tortugas. En playas como las del Saler han empezado a desovar. Las bebés quedan muy expuestas, así que son criadas durante un año en el Oceanographic, hasta que alcanzan un kilo aproximadamente. Es entonces cuando se produce la suelta de los ejemplares sanos. Al año, unos 20. Son tortugas muy viajeras. Algunas vienen de Florida, otras de Grecia. Efectivamente. Las tortugas marinas son especies que se llaman altamente migratorias, hacen largos viajes. Y de hecho, en ese sentido, como comentábamos, algunas vienen de muy, muy, muy lejos a poner sus huevos aquí. Y eso es muy nuevo, muy novedoso. No se sabe por qué, porque esto nunca ha sido zona de anidación. Pero están viniendo últimamente, se cree que por el cambio climático. Esa es una especie que se consideran filopátrica, que se llaman, que tienen como mucho amor por la patria, filopatria. Y son animales que van a reproducirse a la playa donde han nacido. Estas que vienen aquí son animales que se llaman dispersantes, que habrán nacido en otro sitio, porque aquí no es una zona de nidificación, pero están colonizando nuevas áreas que son adecuadas para su reproducción. Entonces, lo que hacemos es engordarlas, digamos, en nuestro centro de recuperación, para liberarlas cuando tienen un peso en torno al kilo. Las tenemos un año aproximadamente y entonces ganan un peso en torno al medio kilo, un kilo, y entonces ya hay menos depredadores potenciales que las coman. Algunas de estas tortugas seguirán en contacto con el Oceanographic. Dispositivos implantados en ellas aportan datos vía satélite sobre su estado y movimientos. Es ahí cuando se sabe si los ejemplares se están adaptando tras la recuperación o si hay demasiadas amenazas que complican la supervivencia.